¡Vamos a empezar! Poniendo el microprocesador en su lugar adecuado, abrimos la protección y como ven lo colocamos de esa forma, una vez que colocamos, vamos a cerrar y aseguramos con el seguro que está al pasado. Ahora vamos a colocar lo que viene a ser el cooler para el microprocesador ya que se permite que se enfríe y así no pueda generar bastante calor. Ahora vamos a colocar la memoria RAM en los slots, colocamos de esa forma y ajustamos fuerte para que se cierren. Ahora vamos a colocar, o mejor dicho, vamos a sacar las tapas del case para posteriormente colocar la placa. Los circuitos los hacemos a un lado para colocar la placa madre con todo lo que hemos colocado inicialmente. Ahora entornillaremos en los puntos rojos y lo desentornillado, colocamos los circuitos en sus lugares respectivos. Ahora vamos a colocar el disco duro. De esa forma como se ve en el video, colocamos suavemente hasta que quede bien ubicado. Ahora vamos a entornillar con sus respectivos tornillos. Ahora quitamos la seguridad del plástico que viene el case cuando es comprado por primera vez. Quitamos para poner posteriormente la lectora. Ponemos la lectora, ubicándolo bien, y como anteriormente hicimos lo mismo con el disco duro, ahora también vamos a entornillar. Ahora colocamos los cables ID y SATA, ya sea para la lectora y el disco duro. Ahora colocamos el cable SATA en el disco duro y en la placa, como vemos en el video. Ahora colocamos el cable ID en la placa y luego colocaremos el cable SATA en el disco duro. Ahora colocamos el cable ID en la placa y luego colocaremos el cable SATA en el disco duro.